Acá Producciones Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Que no estás para el amor Que ser libre es importante Que hay un mundo por delante Y es mejor para los dos Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Como una desconocida Te vas cuando más te quiero Que me sigues Porque el corazón en la mano Quido que se me guste Que se me guste